hola amiguitos estamos en un video del ganso Opa, no se conocían En Untitled Geese Game Y vamos a... Geese Game o Game? Es que Goose es ganso y Geese es gansos Entonces este es el juego de los gansos Ya, vamos a ver acá que tenemos que hacer Primero entrar en el bar, tenemos que buscar el modo de pasar Ah ya se, ya se Ya se Ay como? Tenemos que desabrocharle las zapatillas A ver Si ya le abro Ahi esta Chao, chao, chao Ahora Ay no, ya se amarró No se amarró Ahi esta, no, corre Señora Mala De verdadero tomo Ah ya se, ya se, ya se Es que Mira, me esconde en la caja Ya pero acá te escondes en la caja Tendrías que esperar a que ella vaya y vuelva Si eso Yo no me escondo, ok? Ok Ay como se hace? Ahi esta Ay estas en la caja Es algo difícil de esta parte porque te puede pilar Es algo difícil de esta parte porque te puede pilar No se vea mal lo que yo hago Y del señor Que se es una buena Igual la señora que es una buena Ahí va Pucha, el señor está loco No déjase de pasar a la señorita ¿Verdad? Cierto Ahí está la caja No me extraño con la caja No, Chasmín Bueno, tenemos una entrega Ay Entra a salvar, muy bien Entra a salvar Ahora tú, ahora tú entras Entrando en la caja Lo mismo No, te va a echar Te distrajiste Yo Yo lo hago Ok, otra vez ¿Se pueden estar los dos juntos? Hola, señorita No, cabe solo uno Ahora, ahora, entra a la caja No, que tiene que estar en el otro lugar Pero entra a la caja Ya, pero si tú estás ahí Se va a quedar mirándote Y ahora entra Y no graznes ¿Cómo se hace? Avanza hacia la caja No No ¿Cómo lo hice? ¿Con A? ¿O A? Sí, yo creo Vayamos, ¿no? ¿Y un poco otra caja? Ahora sí Pero No No puedes entrar en esas cajas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya, pues lo arrinas todo, papá ¿Qué haces? No No Ahí sí ¿Qué haces? Chao, chao, chao Muy bien Qué bien lo hicimos Entramos al bar Ya, ahora Romper la diana de los dardos Ok Vamos a buscar ¡Ay! Vamos a buscar la diana de los dardos Está aquí Y para romperla Ah, ya sé Él va a tirar Y después chamillón y pa Chao, chao, chao ¿Y para ver esto? ¿Había una misión que era como esto? Con esto Había una misión que era con esto Es conseguir el barco de juguete Hacer que el hombre mayor caiga sentado Ahí hay que sacarle el banquito cuando se esté sentando Que te premien con una flor Robar una jarra y tirarle al canal O ponerla en la mesa Robar ¿Eso que te premien con una flor? ¿Eso es lo que yo digo? No, esa es acá Mira Mira, así es ¡Holi! No No, si así es, mira Ya, pero tienes que hacer lo que ellas te dicen Mira Ya, mira, espera Te van a decir algo Ah, mueve las alas Bate las alas Bien Espera, a ver Ahora Muy bien Ganso malo Eres un ganso muy malo No todavía Se tiene que estar sentando Tan impaciente Que verás Pero tú Te hiciste el Sí, para que se parara No tienes que esperar el momento indicado Ya, hazlo tú Justo cuando se vaya a sentar Bien Se cayó Trepoto Ya, vamos la primera La segunda Romper la diana de los Dardos ¿Cómo se hace esto? A ver Démosnos una vuelta Para ver si encontramos algo Nos vayamos al negocio ¿Ok? A este negocio No hay que ir Yo me voy Por mi guarita Se cree Ay, no sé ¿Dónde estoy? ¡Ay! Ay, qué bien Entré acá A ver Acá había una misión Sí, era algo Con los tomates Hagámoslo A ver Ve eso de los tomates Es que no sale todavía Debe ser de las adicionales Al final A ver ¿Qué más? Conseguir el barco de juguete ¿Abra un barco de juguete por acá? Sí, acá hay Creo No era por el negocio Era por el negocio Donde Comen Vamos por la guarida secreta Sí, él va Ahí está Ahí está Ahí está Él va a hacer algo Espera, no hagas nada todavía Veamos primero lo que está haciendo Sí, hace lo que va a hacer Ok Que transmida Cuando lo tire Graznar Graznar ¡Cuando lo tire! Me Ya estaba Disculpa Fue sin querer A ver Muy bien Muy bien Lo hicimos A ver Conseguir el barco de juguete Vamos a buscar el barco de juguete Sale tú Llámate a esas cajas Tienes todo ¡Oye! Señora mala Maleducada Aquí está el cuchillo Mira No 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 Nos van a echar ¡Me van a echar a mí! Ah, ya sé Corre Corre Ah, ya hemos grabado Este juego Estoy escondido Esta parte no Ahí está el barco de juguete Tienes que No Mira Abre esta llave Y así el barquito va a flotar Yo la extraigo otra Eres muy bonitito Eres un barquito Muy bonito Eres un barco bonito Eres un barco bonito Un barco bonito ¡No! Ahí va a caer 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 Ahí trata de tomar ¿Y ahora? Listo Y ahora Robar una jarra Y tirarla al canal ¿Por dónde pasa el canal? ¿Por dónde pasa el canal? La paz Nunca fue una opción Mira Lo voy a dejar abierto Y se va a quedar así para siempre Ponte abajo de la mesa Bajo de la mesa Bajo de la mesa Bajo de la mesa ¿Por qué bajo de la mesa? Porque no te atrapa Te va a pillar a ti ¿Por qué está el té de dor ahí? ¿Qué voy a hacer? ¡Ah, no! ¡El agua! ¡El agua! ¡Me iban a despedir! ¡Ah, por fin! Ahí está La paz Nunca fue una opción Mira Me voy a la otra mesa ¡No me mates! Tengo un cuchillo ¡Ah, no! ¡No me lo odias tú! ¡Toma, toma! Ven aquí Oye, la jarra se referirá A este vasito de acá ¿Ahora ver? ¿Será esto? Espera Mira lo que voy a hacer ¡Ah, un desastre! Ahí hay jarras ¿Jarras? Eso Estos de acá arriba Corre ¡La se... ¡Ah, rompía! ¡La señorita! Por favor ¡Uy! ¡Ah! ¡No! ¡No fui a toda la juanita en el bar! ¡Ay, pecho! Quiero ir a mirar ¿Dónde está el canal? A ver, acércate acá Espera Que no quiero que me vea Eh, ya voy a ir a arreglar eso ¡Tan, tan, 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 chacharan! Mira que soy buena espía Vamos a ver ¿Dónde está el canal? Es canal Espero que no haya que salir Es como un río No, es afuera Sí, pero a ver Antes miremos Si por este lado de acá Se puede llegar al canal No, por acá no No, por acá no Yo recuerdo que acá había que manchar el poto Alguien con el tomate Sí, pero eso es después Y no cuentes lo que va a pasar Ya ven Vamos a buscar las cosas para poner la mesa Por aquí Uy, casi me pillan Sí, un buen espía Mira que soy bueno Aquí está el tenedor No era tenedor Llévate el cuchillo ¿Dónde está el cuchillo? Está ahí arriba Ahí ¡No! El tenedor Ya mira, acá arriba está el cuchillo A ver No lo veo Tienes que moverte hacia el que arriba Ahí está Ahí está Ahí hay un cuchillo Bien ¿Dónde voy? ¿Por dónde puedo ir? En vez de cruzar Tienes que darle la vuelta Soy un buen espía ¡Muy bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Muy bien! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, señora del diablo! ¡Chao, chao, chao! Ya Ponla tú Bien Nos falta Plato, pimienta y vela ¡Oiga, señora! ¡Haga su entrega! ¡Mira que soy bueno! ¡Mira! ¡Ella no tiene ojo! Ahí está la pimienta ¡Ese! ¡Ups! Yo no llevo nada Quédate ahí Yo voy a ir a buscar el plato Voy por la miriñata ahora A ver si la tiene ¡Vamos! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Aparecimos con un Ajo y una Muy bien Y solo nos falta la vela Vamos a buscar la vela A ver, espera, puede estar por acá también A ver, mira, había un plato ahí ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que Sacrificarte por un plato? Vamos a buscar la vela Tuviste que sacrificarte Por un plato y había un plato Sí, ya había uno ahí, no nos fijamos Mira que soy bueno Me las vas a apagar Debe estar en una mesa Mira que soy bueno Ay, que bueno eres Tan bueno que te atraparon No, para este lado Tan bueno que te echaron De todo Corre Corre No, ahora no puedo salir porque tú estás muy lejos Acércate Trata de entrar Pero te quedaste parado Casi me echas los dos Y él dice Uy, si soy tan bueno Espera Casi me ve ¿Qué hiciste? Anda Corre, corre Corre Vamos Genial Tenemos la vela Tenemos todo para nuestra cena Muy bien Tirar un cubo en la cabeza del fortachón Ok Esto es lo que decíamos antes Entonces hay que hacer Este es el cubo de acá Sí, lo sé Entonces hay que conseguir que el fortachón llegue aquí ¿Quién es el fortachón? El de la entrada El que nos echa Mira, ella va a poner el letrero Me va a entrar Entonces hay que conseguir que él nos siga Creo Anda tú Y yo tengo que quedarme acá Por si No voy a poder moverme Si estás ahí Espera Yo me quedo escondido Ay, no No, me está echándome No Ven Rápido Máptate No puedo porque estoy muy al borde No, me van a echar Chau, 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 chau Ya no Ay, mira, se cayó Se cayó Perseguiéndome Que somos buenos Chau Quédate ahí Veamos qué hace él ahora Chale ¿Qué es eso? Pucha, no los atrapé No va a ir a nuestro lugar ¿Va a ir para allá? Sí, pero ya completamos la tarea No importa Lo que hay que conseguir Es que él venga para acá Ah, con un tomate Un tomate ¿Por qué con un tomate? Porque mira, ven Vamos a sacar un tomate de acá Párate uno tú también Bien, yo soy un tomatito Uy, casi te pillan Oye, qué sonido Entonces, lo que tenemos que hacer Es llevárselos a él Para que los traiga de vuelta No Pero no soy yo Mi tomate Ya ven, ven aquí Mi tomatito explotó Mi tomatito explotó Ya vamos Mi tomatito explotó Corre Bueno, ahora él Se va a llevar Escóndete tú Escóndete No puedo Y ahora está con el tomate Ahora está con el tomate Ven por acá Ven por acá Uy Casi Y este gancho ¿Quién es? Acá Y ahora lo vamos a seguir Ay no, los puso ahí Pobre tomatito Oye, salí Ese es un Tenemos que esperar a ver ¿Qué hace? ¿Tomate? ¿Dónde está ese tal tomate? Pobre tomate Ya mira, iba para allá No vayas a hacer ruido No vayas a hacer ruido Porque ahora va para allá Ya, pero la cubata Ay, lo puso ahí Me dio el tomate No, espera Aburrido Tú andas a buscarlo Y yo Tengo el tomate Ok No, por eso Yo no fui No, señora Oiga Pero si yo le hice No, loco Haz ruido Pero piensa ¿Qué eres tú? Ahora Arranca, arranca Pero ¿Por qué vas hacia aquí? Ahora voy Corriste hacia él No Uy, genial No, no, no Por acá Lele, 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 lele Pero ¿Para dónde vas? Para acá ¿Para acá? No No ¿Para acá? Y acércate aquí Acércate aquí Aún no puedo No puedo Hay demasiada gente Pero acércate No 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 ¿Por qué te alejaste? Acércate un poco más Acércate Y hay que buscar un modo de que él vaya hacia la parte de atrás Tomatitos ¿El tomate? No, no Ya vimos que los tomates los pone Los pone en la caja Ajá, no me echaron Oigan, pero si yo le hice unas cositas A ver, voy a buscar por acá Mira ¿Qué pasó? Uy, no Las cosas del De acá Ya, si eso no importa Ven aquí Yo voy Corre, corre A la mesa Ahora La del ajo ¿Para qué servía? Déjale, déjale Oye, tu micrófono Que es grande Vamos a ver ¿Por qué? Eso finalmente es lo que hay que hacer Pero tenemos que hacer que él llegue ahí Por ejemplo, si ponemos un tomate, él va Y después lo deja en la caja ¿Me entiendes? Ahora hay que hacer algo con ella No Pobre señorita Mira, lo que hay que hacer es poner el tomate justamente donde está No, porque los mete en la caja Oye, pero la arruinaste Mira, ya no tendremos que llevar Esta cubeta Mira, ella la va a tomar Ella la va a tomar La va a poner arriba Oye, pero si yo no estaba sola Oye, ¿me puede manchar con tomate? Quizás si No, no sé Quizás si le llenamos la caja de tomates Terminará trayendo para acá Eso No, mejor no A ver, tú quiero con el tomate, ¿ok? Ya, pero estamos muy lejos Yo me voy a esconder ahí En el escondite Para que no me pille Tú andas Ya, pero no voy a poder correr Si tú estás ahí Ya, pero no voy a poder correr si tú estás ahí Yo me saco físico por ti Ya, nada, tú juegas allí Ya, concéntrate Ya, yo voy Corriendo Bien, bien, muy bien Sigue por ahí Sigue por ahí No puedo No, toma el tomate Ahora, ahora, ahora Por ahí va a buscar otra vez el tomate Y va a poner el balde Y va a tomar el tomate ahí ¿Ves que el tomate está suelto? Oye ¡No! Salga así que no hago nada No, me está echando como una basura ¿Le pusiste pausa? Por ahí va el señor No, estamos en graves problemas Por mi culpa Trae el señor Ahora sí, ahora sí Escóndete bajo la mesa Para que ella se oye No, no, señor ¿Qué hizo el... Tú quédate ahí, tú quédate ¿Ahora? Todavía no, todavía no Todavía no ¿Apretó A? No, 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 todavía Pero tengo que apretar B o A No sé, con el botón quietame las cosas Yo no fui Ahora sí, ahora sí ¿Apretó A? No, todavía No, todavía No, ¿qué botón apretó? No sé Con lo que tomas las cosas Abre ¡Aaah! ¡Lo logramos! ¡Va a caer el tomate! ¡Ay, su foto! ¡Tirar un cubo en la cabeza del fortachón! ¡Mira! 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 ¡Está todo manchón! ¡En su foto! ¡Lo hicimos todo! Van a decir que ridículo se ve ¡Mira! ¡No me importa nada! ¡Ya no me importa nada! ¡Chao, chao, chao! ¿Y ahora para dónde vamos? Ahora tenemos que cruzar a silla ¿Para dónde? Pero todavía no Espera que se vaya ¡Oye, mira acá! Ven aquí conmigo ¡Ahí voy! ¡Ay, no puedo cruzar por acá! ¿Pero no puedo cruzar? No, no parece que vayas a caber por ahí ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Pero da lo mismo que te eches! ¡Si vienes para acá! ¡Mira, tiene el puto manchado! ¡No! ¿Da lo mismo que me eches? ¡Ven, ven conmigo! ¡Que no te manchas el puto otra vez! ¡Está todo manchado! ¡Mira, hasta se le ve un tomate aplastado! ¡Ah, es cierto! ¡Y las hojas! ¡Como una marca tomate! ¡Mira, hasta se manchó la polera! ¡Mira! ¡No, es cierto! ¡Ay, no sé! Mira, él puede abrir la puerta ¡Escóndete, escóndete! ¡Tú sube por ahí! ¡Tú sube por ahí! ¡Ay, no! ¡Te vio! Nos adelantamos mucho ¿Qué? ¿Ya ven aquí donde estoy yo? Voy ¡Corre, corre, corre! Ya dejemos que se vaya ¡Venga, nos adelantamos! Un montón Pero vi que sigue Uy, ahora la señora Y ahora, ahora sí Pero si la señora también te ha hecho No, no importa, vamos ¿Y ahora cómo abrimos? Por aquí, por aquí Mira Ahora que él abrió eso, podemos Y llegamos Ahora hay que completar La última ¿Hacemos la última? Ven aquí, ven aquí ¿Para dónde vas? Pensé que tú eras Dios ¿Vamos a hacer la última? Sí, hay que... Yo creo que ya pasemos Vamos por acá Vamos Entrar en el pueblo en miniatura Y robar la campana de oro Mira, es como el pueblo completo En miniatura Toma Toma, señor Eso le paso por malo Mira, aquí es donde estaba el niño de las gafas Y la tiendita Este, y el oficial, no sé Uy, lo rompí eso Ay, no, no salgo Y aquí estaban los jardines De los vecinos Y aquí estaba el bar Y ese señor Ahora era el... Y aquí llegamos Y hay otro pueblo más en miniatura Y finalmente La campana Vamos a romper Ay, que somos malos Rompimos todo ¡Woohoohoo! Tenemos la campana Ah, y ahora Robar la campana ¡La música! Y llévala Todo el camino de vuelta ¡Casa! Ya, vamos ¡Mira la música! Es que nos van a tratar Todos Nos van a atrapar Oye, que miedo de la música A ver, me damos cake por aquí Y nos pasamos Y no hay nada Vamos Te gano, te gano, te gano, te gano Te gano tú Te gano, te gano Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí ¿Por qué por aquí? No había nada Miren que bonitos se ven Ya vamos ¡No, corras! Ah, bueno Puede sonar la campana ¡Qué miedo! ¡Está cerrado! Ya nos podemos pasar por aquí Y hay que darse la vuelta ¡No, corras! Mira, hay que pasar por el bar ¡Vamos a ver! Hoy esta parte es la más difícil de todo No, ya me voy a adelantar un poco para mirar Ahí está el viejito Bien, pasa Directo para acá Para que el lado de la siguiente lo pase Bien Y ahora Y de esto tenemos que poner ¿Nos está mirando él? Mira ¿Qué hacemos? Yo lo distraigo ¿Y tú sal por el otro lado? ¿Por qué el otro lado? A ver, espera Voy a tomar esto A ver si me sigue ¿Y en otra? Ahora, va a salir Ahora, va a salir ¡Muy bien! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡No! ¡No, te quité la campana! ¡Los mía! ¡No, qué terrible! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! Por aquí abajo Por aquí abajo es Ahora, por aquí abajo Por aquí abajo ¡Qué miedo! ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡No! ¡Ay, ya va a arreglarlo! ¡Venga, me deja salir! Ahora Vamos Por ahí ¡Leru, leru, leru, leru! ¡Leru, leru, leru! Ya nos fuimos Oye, pero acá había un atajo Claro Pues sí, están todos los atajos cerrados Veamos qué hay acá Oye, pero no tomes Fijate que había un atajo ahí Está todo cerrado ¡Uy! Ahora, hay que cruzar Todo el pueblo de vuelta También Por los jardineros Mira, está cerrado acá Hay que pasar la vuelta por allá Qué bien A ver, veamos ¿La señora dónde está? Yo la extraigo por acá Mira, tú pasa por aquí Tú pasa por aquí Somos el Ahora, ahora, ahora Corre No, el mueble, el mueble Ah, el mueble Sí Rápido No, me pido La campana No, me pido el jabón No Ahora, ahora, ahora Corre Chao, chao, chao No, que vamos al otro lado Que volver rápido ¿Dónde está la campana? ¿Dónde la dejó? Ahí está Qué bueno que no la dejan en el lugar donde estaba antes No, por el otro lado, por el otro lado Acá No Yo la extraigo Ahora, no Ahora, sí Lele, lelelelele No, pero me tapaste la pasada No Ya tengo Yo lo detengo Muy bien, muy bien, muy bien Fantástico ¡Ten las manos en el control! ¿Por dónde voy? Por acá veamos Acá hay otra casa Ya, pues ven Si yo soy yo Uy, no me quedé atacado No sabía que me quedé atacado Por lo menos Faltan dos El jardinero yo creo que es la más difícil Tratamos de pasar por aquí abajo Recuerda que abajo de la tienda había como un espacio ¡Ay, no! Está la señora Quédate ahí tú No es la señora de la tienda Ah, no es la señora de la tienda Entonces crucemos por... No, ahí está la tienda Tú sigue, tú sigue Tú sigue No puedo Sigue, sigue, sigue Para el niño Este va a ser fácil, ¿eh? Esperen que sí Ahí está el niño Le voy a desatar las agujetas ¡Ja, ja, ja! ¿Dice que iba a ser fácil? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Vamos! ¿Dice que iba a ser fácil? ¡Cierto! ¡Vamos! Ahí está abierta la puerta ¿En qué lo podemos distraer a este? Vamos a ver dónde está Acá es bueno esconderse por acá ¡Qué buen escondite, eh! Mira, está ahí Yo me voy a robar la rosa Quédate, quédate Mira, está haciendo guardia en la puerta ¡Chau, no me interesa tu rosa! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Listo, volvimos! Ahora sí podemos correr, supongo ¡Volvimos a casa! ¡Volvimos! Esta puerta se cayó ¡Volvimos a casa! ¡Ay, dónde está nuestra casa! ¡Por acá! Hoy hace tiempo que no volvíamos acá ¡Y mira! ¡Teníamos muchas campanas! ¡Déjala! ¡Chau, chau! ¡Ese fue el juego! ¡Un video de Jacob, Stracer, Stuart, Gillespie, Cook, Michael McMaster y Nico Dieselgrove! ¿Tanto? Oye, este me gusta mucho el juego del ganso. ¿A ti te gusta? Sí. ¿Cómo que así? ¡Es un muy buen juego! Sí. Y mire, con la presentación de algunos gansos, como los gansos. ¿Y esa es una marca? Ese debe ser una de las compañías que hizo el juego. Y ahí están los vecinos, pintando, y la señora de la tienda. Mal criada. Tenemos aterrorizado a este pobre pueblo. Y el niño que lo asustamos y lo metimos en la caseta telefónica. Oh, sí. Este juego fue creado en las tierras del pueblo de Wersersen, de la nación Kulin. Presentamos nuestro respeto a sus ancianos presentes y pasados. La soberanía nunca se cedió. Muchas gracias por jugar a nuestro videojuego. Bueno, amiguitos, eso fue todo con un title ghost game. Espero que les haya gustado. Y vamos a seguir probando juegos nuevos. Así que nos vemos en la próxima. Denle like, suscríbanse y compartan. Chau, chau, chau.